El mediodía de este viernes ha tenido lugar la toma de posesión del nuevo jefe del MADOC, el Teniente General José Manuel de la Esperanza y Martín Pinillos, en un acto que ha estado presidido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, y donde han estado presentes distintas autoridades de Granada, a pesar de la meteorología adversa o la buena meteorología, según ustedes quieran ver lo que tenemos hoy en Granada. El acto se ha desarrollado en la puerta del establecimiento militar de la Merced, junto a los Cardines del Triunfo. Muy buenas noches, estamos a viernes, terminando la semana y la lluvia ha llegado también hoy a la provincia, lo que sin lugar a dudas está siendo objeto de muchas de las tertulias que seguro ustedes han mantenido. Vamos a repasar ahora lo más destacado de la actualidad que nos deja esta jornada, que como siempre empezamos a repasar en titulares. El Ayuntamiento impulsa la digitalización de los comercios del Zaidín con un proyecto con fondos europeos que permitirá también la modernización de Merca 80. Más de 200 personas asisten a las jornadas Erasmus organizadas estos días por la Universidad de Granada. En las mismas se aborda la cooperación en todos los sectores educativos. El Estadio de los Cármenes acogerá esta noche el partido entre el Granada y el Albacete. Es el primer partido en casa del nuevo entrenador. Y hoy abrimos nuestro informativo, se lo contábamos en la portada, con ese acto que ha tenido lugar junto a los Jardines del Triunfo, junto al Cuartel de la Merced, como se conoce en Granada, a esas instalaciones que tiene el Ejército de Tierra muy cerca de la Puerta de Levira. Allí se ha desarrollado la toma de posesión del nuevo jefe del Madoc. El Teniente General José Manuel de la Esperanza y Martín Pinillos ha tomado el mando este viernes del Mando de Adiestramiento Hidroquidoctrina de Granada, el Madoc, en un acto celebrado en el establecimiento militar de la Merced, junto al Triunfo. El nuevo jefe de este destacamento ha destacado el papel importante que tiene este acuartelamiento en el Ejército de Tierra, al estar a la vanguardia de su modernización. El acto ha estado presidido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el General del Ejército Amador Enseñat Iberea, acompañado por autoridades civiles y militares, así como numerosos representantes de su sociedad civil, además de los componentes del Madoc destinados en Granada. En su alocución, el Teniente General de la Esperanza ha asegurado que asume su nuevo destino con ilusión, compromiso y responsabilidad para cumplir los importantes cometidos encomendados y ser un digno sucesor de cuantos le antecedieron. También ha destacado la estrecha relación existente entre el Madoc y Granada, personificada por las autoridades y representantes de entidades presentes y ha resaltado el importante papel que este mando tiene en la actualidad. El Madoc abarca muchos campos necesarios para los cometidos del Ejército, relacionados intrínsecamente con el desarrollo tecnológico y cognitivo como experimentación de conceptos y de materiales, simulación, liderazgo, investigación, lecciones aprendidas, digitalización y nuevas tecnologías. Estos campos son de interés no solo para el ámbito militar, sino también para cualquier empresa o institución. El Madoc está a la vanguardia de la modernización del Ejército de Tierra. Madoc es el órgano del apoyo a la fuerza responsable en el ámbito del Ejército de Tierra español de la dirección, inspección, coordinación e investigación en materias de doctrina orgánica, materiales, enseñanza y sistemas de instrucción, adiestramiento y evaluación para su aplicación al combate. También controla el proceso de lecciones aprendidas, es responsable del desarrollo a su nivel de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia de educación físico y militar y de conducción y seguridad vial. Tiene su sede en el barrio del Realejo, en el edificio de la antigua Capitanía. Y les hablamos ahora de la actualidad que nos deja en este viernes en la Plaza del Carmen, el Ayuntamiento de Granada, donde hoy se ha hablado sobre todo de nuevas tecnologías y de cómo influyen en la vida o cómo pueden influir en la vida de la ciudad. Entre otros asuntos, destaca la digitalización que se quiere realizar con los comercios de uno de los barrios más populares de Granada, el Zaidín. Granada ha reforzado esta semana su proyección exterior como ciudad de la ciencia, la innovación y la inteligencia artificial. A través de la presentación en Madrid del proyecto de candidatura para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y la firma en Croacia del Acuerdo para la Construcción del Acelerador de Partículas. También su participación en Barcelona, tanto en la conferencia ICC Mayor Forum, que ha situado a Granada a la vanguardia en el diseño de ciudades inteligentes, como en las Jornadas sobre Liderazgo Municipal con la Agenda 2030, organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, intercambiando conocimientos y buenas prácticas sociales, económicas y medioambientales. El portavoz y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha dado a conocer su experiencia en la participación en ambos encuentros, que Granada lleva a las buenas prácticas sociales, económicas y medioambientales como ciudad de futuro y esperanza. Ejemplos de trabajo coordinados, ejemplos de trabajo de este equipo de gobierno que tiene claramente definida una hoja de ruta, unos objetivos, unas finalidades dentro de ese marco de proyectos de ciudad. Y al final de cuentas, todo esto se evidencia en una semana que no solo, como digo, hemos estado en Madrid, hemos estado en Croacia, sino también en Barcelona poniendo a Granada en ese primer nivel y, por supuesto, llevándonos esas buenas prácticas. La rueda está inventada y aquello que existe y que ya garantiza esos buenos éxitos en cuanto al funcionamiento de la propia ciudad. El consejero apuesta por la ciudad Smart City, que cuenta con proyectos dirigidos al cumplimiento de grandes metas en materia de movilidad, calidad del aire, eficiencia energética y administración pública y mejorar, como por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 o mejorar los procesos de consumo energético. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada aprueba en junta de gobierno local un proyecto para la promoción y modernización de comercios del Zaidín. Con una inversión de 50.000 euros con cargo a los fondos europeos FEDER, va a permitir a 15 establecimientos del barrio abordar su digitalización y su promoción a través de las nuevas tecnologías. El concejal de Turismo y Comercio del equipo de gobierno, Eduardo Castillo, ha informado tras la celebración del órgano municipal que el proyecto aprobado bajo el nombre Actualiza tu Comercio, se engloba dentro del proyecto recuperado por el equipo de gobierno nada más acceder a la alcaldía para la modernización del comercio de proximidad del Zaidín. El compromiso, como decía, es total. Por eso la semana pasada presentamos el primer plan estratégico de comercio de nuestra ciudad, de la ciudad de Granada, que nos da un diagnóstico certero de la situación actual del comercio de nuestro barrio y que también nos marca los objetivos del futuro que pasan por la sostenibilidad de nuevo, ese concepto, y también por la modernización. Además, cuenta con la modernización de Merca 80, que permitirá renovar cubiertas, instalar nuevas cámaras de refrigeración, mejorar los cerramientos y renovar la iluminación con tecnología LED. Para Eduardo Castillo, el gobierno municipal da un paso más en su compromiso con el comercio local de proximidad. Y abrimos página universitaria hoy con dos noticias. La primera de ellas nos lleva hasta el Colegio Mayor Isabel la Católica, y es que en estos últimos meses este centro está celebrando el 70 aniversario de su creación, y además lo está haciendo con distintas actividades. Estamos celebrando los 70 años de la apertura del colegio, pero realmente el colegio surge como idea en 1941, en la Junta de Gobierno de la Universidad, como residencia para alumnas. La Universidad de Granada tenía la necesidad de darle alojamiento al creciente número de alumnas que había en nuestra universidad. Hasta poco antes de su inauguración, en el año 51, en el que por no encontrar un acuerdo con las órdenes religiosas que podrían haberlo gestionado, se decide su transformación en masculino. A continuación, el Generalísimo inaugura el Colegio Mayor Universitario Isabel la Católica. Y así se inaugura por Franco en el año 52, y en los años 70, en los años de la transición, el colegio es un colegio, digamos, entre comillas, revolucionario. En esos años, cuando ya el país empieza la democratización, todo el periodo de transición, el colegio pasa de ser un colegio masculino, pero se hace misto. Las relaciones entre los chicos y las chicas cambian absolutamente. Es un colegio en el que empiezan a predicarse valores de tolerancia, de libertad, de ideología, no solo religiosa, política, de orientación sexual. Lo que queremos no son colegiales conformistas, sino queremos colegiales con ideas. Y eso es una de las bases actuales de nuestro colegio, que es el que los chicos sean capaces de proponer y realizar cosas. No deja de ser un sitio donde vives, pero además te da como los recursos para decidir hacer una actividad, y ya sean recursos económicos, o sea, también el sitio, usar el salón de actos que está muy bien equipado, puedes realizar musicales, se han hecho por voluntad de veros colegiales, como Mamma Mía o Gris. 12 horas de deporte, que también salen por voluntad de los colegiales. El taller de cine, el taller de debate, el taller de diferentes actividades, como por ejemplo práctica de adrezo. Pero por ejemplo un dato muy curioso es el dato del coeficiente intelectual. Tenemos técnicos de informática que estudian traducción, tenemos gente de matemáticas que baila, o sea, gente que se diversifica mucho, amplia mucho tu formación y completa mucho lo que viene a ser tu etapa universitaria. Nosotros somos universidad 24 horas. Hay algo que apreciamos que trasciende el tiempo que hemos estado en la universidad y que nos hace tener esa sensación de pertenencia a qué? De pertenencia a un entorno libre, a un entorno democrático, a un entorno tolerante con todas las ideas, a un entorno de pensamiento crítico, que creo que es algo fundamental. Y sobre todo a un entorno que favorezca la iniciativa. Seguimos hablándoles de la universidad porque más de 200 personas están participando en estos días en un interesante congreso, en las Jornadas de Proyectos Erasmus Más de las Asociaciones para la Cooperación de los Sectores Educativos. Sin lugar a dudas, una nueva iniciativa de nuestra UGR que, como decimos, ha hecho que personas de todo el país se den cita durante estos días en Granada. Es un enorme placer para la Universidad de Granada acoger estas jornadas de la Acción Clave II del programa Erasmus Plus de la Agencia Nacional Erasmus Española. Las jornadas también son importantes porque recogen una parte de Erasmus que es menos conocida. Todo el mundo asocia el programa Erasmus con los programas de movilidad, sobre todo de movilidad de estudiantes. Pero el programa Erasmus es mucho más que eso y tiene una acción clave II, como se llama, que es para promover la cooperación entre universidades, tanto dentro de Europa, dentro de los países del programa, como también con el resto del mundo. Poner en marcha proyectos de cooperación entre instituciones educativas, pero no solamente del ámbito universitario, también del ámbito escolar, de la formación profesional o de la educación de las personas adultas. Y vamos a hablarles de estadísticas. De estadísticas, además, curiosas, porque verán, en Granada, las separaciones y los divorcios se han producido en el número más bajo de los últimos años en lo que llevamos de este año 2022. Son datos estadísticos que, como decimos, llaman a la curiosidad. En el segundo trimestre de 2022, las demandas de disolución matrimonial disminuyeron un 10,6% respecto al mismo periodo de 2021 en Andalucía. Así, durante estos tres meses se registraron un total de 4.554 demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año se observaron disminuciones interanuales en las demandas presentadas. Para los divorcios de mutuo acuerdo se presentaron 2.382 demandas con una disminución del 9%. Para los divorcios contenciosos, con 1.966 demandas registradas, la disminución fue del 13,1%. Por su parte, las separaciones consensuadas, 117 en total, se redujeron un 10,7%. Por el contrario, 87 separaciones contenciosas se incrementaron en un 8,8%. El número de demandas de nulidad fue de 2, lo que supone un descenso interanual del 50%. Andalucía es la quinta ciudad española con un 52,6% con el mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, del total del año con la población a 1 de enero de 2022. Además, se sitúa por encima de la media nacional de 51,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las provincias andaluzas, en todas ellas disminuyeron el número de disoluciones matrimoniales respecto al año anterior. Granada, con 495, es la cuarta provincia con mayor número de disoluciones matrimoniales. Tu pueblo, tu palabra. Ese es el lema que se ha escogido en Vegas del Genil, en el municipio formado por Ambroz, Belicena y Purchil para buscar precisamente eso, palabras, a través de un concurso que organiza el ayuntamiento de este municipio para conocer cómo sus vecinos pueden calificar a través de la escritura, a través de las palabras, a su pueblo. El ayuntamiento de Vegas del Genil organiza por séptimo año consecutivo un original concurso llamado Tu pueblo, tu palabra, con motivo del día de la palabra, para saber cuál es la palabra con la que sus vecinos identifican su pueblo. Los vegueños deberán fotografiarse con su palabra favorita escrita en un papel y hacerse una fotografía en algún lugar representativo del municipio. Posteriormente deberán enviarla por correo electrónico junto a sus datos personales antes del próximo 20 de noviembre. Además, habrá premios para la fotografía más original con la primera y la segunda palabra más repetida y otro premio para la imagen más representativa. Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vegas del Genil se editará un vídeo que contendrá todas las fotografías que se presenten al concurso. Los ganadores del concurso se darán a conocer el próximo 23 de noviembre en un acto en el que habrá varias actividades. En las ediciones anteriores los vegueños eligieron para representar a su pueblo palabras como emoción, amor, tradición o educación. Abrimos página deportiva. Dentro de tan solo unos minutos el Granada Club de Fútbol va a tener un partido en el estadio en casa en el estadio del Nuevo Los Cármenes. No es un partido más porque es el partido del debut aquí en Granada del Nuevo entrenador del conjunto rojiblanco de Paco López. Vamos a conocer cómo precisamente el entrenador de los rojiblanco se refería al encuentro que como decimos dentro de tan solo unos minutos va a comenzar en el estadio del Zaidín. Espero que nos salga el mejor partido posible precisamente para que nuestra afición que creo que va a ver como siempre un ambientazo, un gran ambiente se vaya con la satisfacción de ver a su equipo hacer un gran partido. Esta es nuestra intención y eso es lo que espero, es lo que deseo y para eso estamos trabajando. Nosotros estamos tratando de que el equipo vaya mostrando su identidad en los entrenamientos. Estamos trabajando precisamente eso, esa idea, esa mentalidad ganadora que os he hablado desde el principio y bueno, y es lo que vamos a tratar de plasmar mañana. Que sea un equipo equilibrado, que sea un equipo a nivel de actitud valiente, que sea un equipo atrevido. Estoy hablando, no hablo a nivel táctico, sino estoy hablando a nivel de mentalidad y eso es lo que estamos tratando de generar y bueno, a partir de ahí ya sabéis que depende de las características de los futbolistas que empleemos, pues seremos un equipo que se parezca a lo que queremos o no y en eso es lo que ponemos el foco, en lo que estamos trabajando pero sobre todo que el equipo lo de todo, que sé que esta afición al final es una afición que apoya, que recompensa muchísimo el esfuerzo y sobre todo pues tratar de hacer un buen partido, hacer buen fútbol que para ganar en este juego pues no solamente se trata del esfuerzo que eso es innegociable sino también de jugar bien a este juego. Y terminamos este repaso a la actualidad informativa marchándonos hasta la localidad de Maracena porque allí más de 146 deportistas son los que pertenecen a la escuela al club de atletismo de la localidad de Maracena uno de los más activos que hay en la provincia de Granada y que se ha presentado en estos últimos días. El club atletismo Maracena ha celebrado el acto de presentación de la temporada 2022-2023 en la pista de atletismo Pilar Moleón. Son 146 los atletas que practica este deporte siendo una de las escuelas más numerosas y participativas de la ciudad. Desde el ayuntamiento incentivar los hábitos de vida saludables que nuestros niños hagan deporte como les he dicho a ellos que conozcan amigos que disfruten que se lo pasen bien nuestras instalaciones entonces contentos con este inicio de temporada. El club se compone de seis monitores y una coordinadora además del director. En unos días comenzarán con el circuito provincial de Croc y después llegarán a las competiciones de pista cubierta y al aire libre. Ya hemos tenido varias competiciones ahora la semana que viene ya empieza también el circuito provincial de Croc que está muy animado porque participan niños de toda la provincia y la verdad que bueno que estamos muy ilusionados y muy contentos y Carmona señaló que en todas las categorías hay atletas que despuntan ya sea en la masculina o en la femenina pero de todas las edades desde pitufo hasta veterano. La jornada del fin de semana estará protagonizada por predominio de cielos poco nubosos aumentando intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Habrá intervalos de nubes bajas y posibles bancos de niebla en el interior sin descartar precipitaciones débiles en las sierras. La cota de nieve girará en torno a los 1.200 metros. Las temperaturas irán en ascensos y habrá heladas débiles en las zonas altas del interior. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 13 grados en la zona de la capital y Loja 10 en Baza mientras que en la costa tropical lo harán hasta los 20. En cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los 4 grados 7 en Loja y en Baza bajarán hasta los 2. Motril no bajará de los 11. Tendremos vientos del oeste o noroeste con rachas muy fuertes en cotas altas y litoral. El tiempo el pronóstico para el fin de semana abríguense que ya han visto que las temperaturas van a descender en este tramo ya casi mediado final del otoño y es que el invierno está a la vuelta de la esquina. Vamos a terminar y lo hacemos con música precisamente con la canción invierno que es el título que lleva el último tema de un grupo de Granada muy conocido que se llama Baraka y que ustedes pueden encontrar ya en las principales plataformas para escuchar para bailar y sobre todo para disfrutar de la música de Baraka. Música para un fin de semana en el que esperamos y deseamos que a pesar del frío ustedes lo pasen de la mejor forma posible. Nosotros volvemos con las noticias de Granada y su provincia el próximo lunes aquí en PTV Granada. Ahora recuerden que llega nuestro programa PTV Metropolitano donde nuestra compañera Nuria Cabrera nos va a hacer un repaso por la actualidad y la vida de los pueblos del cinturón de Granada. Un saludo. Cuéntate a tres busca la razón o dos que no ves limpio corazón y aquí te traigo otra canción que para echarte de menos supongo que hoy escucharás y entenderás lo que pasó cuál fue nuestro error porque fuiste la flor más bella del jardín pero se despuidó y la secó el invierno yo tan tonto que al verte como no me quisiste cuando el agua me llegaba al cuello mi corazón no tiene herida guarda rencores que nunca olvida late tan fuerte va sin control para buscar una mejor vida mi corazón es un velero a veces libre a veces bueno a veces loco y a veces cuerdo a veces solo roncoñero caricia que siento por dentro solo son lamentos de tu corazón te quiero si tengo tu beso si no está conmigo todo es un error porque fuiste porque fuiste la flor más bella del jardín pero se despuidó y la secó el invierno yo tan tonto que al verte como no me quisiste cuando el agua me llegaba al cuello así que llama llama sube el volumen baja la ventana lo que no cuida hoy se muere mañana pregúntele a eva por esa manzana que el pecado tira pero más tu cana mamá ya no creo en el bien creo en lo natural eso es todo mi cien yo primero y detrás se lo dejo al estrés va conmigo pero no me atrapa mi corazón no tiene herida guarda rencores que nunca olvida las de tan fuerte va sin control para buscar una mejor vida mi corazón es un velero a veces libre a veces bueno a veces loco a veces cuerdo a veces solo robo